que tal amigos y seguidores del culto bienvenidos a un capítulo más de desde las catacumbas y bueno me encuentro transmitiendo desde cartagena para traerles los pormenores de la presentación de Eresquigal en la ciudad de Manizales y bueno como ya dije en otro de mis vídeos la verdad es que la ciudad me impresionó bastante es una ciudad muy bonita muy moderna que se me figuró muchas veces a Bélgica o algún alguna de las ciudades del norte de España la verdad es que muchas veces perdí la noción del lugar en el que me encontraba y pensaba que estaba yo en Europa de tan moderna y tan bonita que está y aunado a eso su clima muy frío pues de verdad que te hacía pensar que estabas en la misma Europa y bueno el lugar era un bar pequeñito como para unas ochenta o cien personas el cual debo decir que se puso repleto ya no cabía una sola alma más el organizador del evento fue mi amigo el guitarrista de Desalmatus el cual bueno en todo momento pues se portó muy accesible y muy amigable con nosotros de hecho tenemos pensado muy pronto realizar un split siete pulgadas a través de nuestros dos sellos ya que también tiene un un sello y bueno la encargada la banda encargada de abrir el evento ahí en Manizales fue una banda llamada abismo la cual desconozco totalmente no no tengo mayor información de ellos pero bueno si les pude grabar en exclusiva un vídeo de su presentación aquí se los dejo recuerden ellos se llaman abismo vayamos a verlos a verlos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, la banda encargada de tocar en la tercera posición fueron los anfitriones de Salmatus. Y bueno, pues aquí ya se notó un cambio en el sonido. Ya ellos ya tienen mayor tiempo tocando, fueron formados en el 2012. Así que bueno, ya tienen 10 años de experiencia. Ellos son de Valle del Cauca y practican un black metal muy influenciado a temas como supremacía, magia negra, misticismo, etc. Actualmente están bajo las alas del sello de tribulación y cuentan en su haber con dos LPs de larga duración. Un split y por ahí creo que hay un split y como lo mencioné, pues aquí ya se notó algo más de experiencia, su sonido ya fue más directo, más poderoso y no dieron tregua para, pues en ningún momento. Aquí los dejo con la presentación de Salmatus, disfrútenla. Salmatus, disfrútenla. Salmatus, disfrútenla. Salmatus, disfrútenla. Y bueno, finalmente llegó el turno para Ereskigal Cabe mencionar que a la gente le gustó muchísimo nuestra actuación Fue un recibimiento totalmente cordial Y aquí les traigo un video de nuestra presentación en la fecha de Manizales Y bueno, finalmente llegó el turno para Ereskigal Pues bueno, muchas gracias Nos vemos hasta pronto